hola coserillas bienvenido otro día más a mi canal mirad hoy tenemos cordoc son salchichas rebozadas mirad qué cosa más rica ya tiene su ketchup y su mostaza de la cosa más sencilla que podemos hacer así que empezamos con la receta ya bueno chicos mira aquí tengo los ingredientes de lo que nos va a hacer falta pero antes quiero deciros de que hoy tenemos un programa bueno especial porque hoy vamos a trabajar en colaboración con mi amiga rose kitchen es un canal de cocina muy bueno donde tiene recetas exquisitas variadas y además tiene comida jamaicana para que le guste pues ya sabéis así que por favor suscribiros a su canal y dejarle un pulgar hacia arriba porque seguro os gusta os dejaré en la caja de información su link para que os lleguéis vale así que dicho está rose empezamos bueno chicos vamos a poner los ingredientes vamos a ver aquí hay unos 230 gramos entre las dos harinas 180 gramos de harina leudante y unos 50 gramos de harina de maíz si no tenéis harina de maíz no pasa nada lo hacéis con harina leudante y punto vale yo le voy a poner eso no hace falta un huevo y 250 mililitros de agua fría vale o leche si queréis echarle vale un poquito de sal y prácticamente es todo yo creo que le voy a echar una especia ahora lo veréis vamos a ponerle de momento una cucharadita de sal a la mezcla a la masa vale para que no esté sosa perfecto le podríamos haber puesto el huevo antes pero al final bueno lo deja para el final mirar le voy a poner curry o carne como nosotros queráis decirle un par de cucharaditas pequeñas así es que me encanta a mí me encanta el curry yo lo utilizo para muchísimo venga vamos a mezclar así un poquito lo seco y ponemos el huevo encima ya digo es lo mismo pero bueno normalmente se pone abajo para evitar que se quede hacia arriba que parece que se ha quedado en la varilla vamos a ponerle el agua y nada digo esta es prácticamente la base no estoy dando el ingrediente base lo que quiero decir que si luego veis que os queda muy espeso o muy líquido pues le ponéis pero no queda en prácticamente queda muy espesito sin embargo creo que me va a admitir un poco más de harina voy a mirarlo bien vale pero por lo menos ya tenéis los ingredientes más o menos exacto mirad ha quedado una textura estupenda yo al final le echa una cucharada bien gran llenita más porque me lo admitía de todos modos tú una masa muy 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 espesa en la salchicha las podemos dejar hacia lo largo yo voy a hacer tres enteras así o las cortamos yo las voy a cortar por la mitad me gustan más vale pero ya digo accionar por supuesto faltaría más venga las cortamos y las vamos a insertar en las palillos son las banderitas de estas de madera vale que se utilizan pues para hacer los pinchitos y tal lo metemos con cuidadito para que no se nos rompa la salchicha y que de resto el el palillo vamos a hacerlo así con todas no tiene ninguna ciencia es de verdad así perfecto venga vamos a terminar las todas bueno ya las tenemos aquí las seis las seis medias y mi aceite está aquí ya caliente así que yo lo que voy a hacer ya es embadurnar capear la salchicha aquí le vamos dando vueltas para quitar el exceso de la masa y lo vamos friendo a lo que quepa aquí en la sartén si tenéis para me caben bastante pero yo voy a poner dos vale que siendo la de dos en dos para que no se me enfríe mucho el aceite no le pongáis un aceite muy alto porque que más lo de fuera y lo de dentro se va a quedar crudo así que algo medio vale mira fantástico y las vamos dejando ahí que se vayan dorando para que queden crujiente está cuanto más tiempo de lo dejemos ahí a una temperatura media más crujiente se nos queda la masa venga vamos a freírnos parece que estoy haciendo churros a este miras que ricas de verdad por dios qué bueno luego si queréis lo podéis acompañar con unas patatas fritas con lo que queráis o así mismo se puede poner de cóctel mirad que doraditas han quedado fantástica de verdad es que queda genial vamos a hacer las otras dos a ésta escurrimos otra vez si esto todo ya es lo mismo vale de verdad es una cosa de hacer esto es en serio me encanta rebosar y ver ahí como se fríe que se va aumentando su tamaño me encanta de verdad que sí la cocina la verdad es que me encanta es un arte y no importa si no sale de la primera vez seguimos insistiendo hasta que las cosas nos salgan ningún problema tenemos no tenemos ninguna bulla así que venga al lío vamos a seguir friendo y ya tenemos las seis terminadas aquí bien escurridas a esta vez mirad que bien han quedado fantástica yo ahora la voy a presentar en el plato con un poquito de ketchup y mostaza le podéis poner mayonesa o la salsa que más apetezca vamos a ponerle aquí un zig zag con el ketchup venga a ver si nos sale bonito perfecto nada sin problema de lo más sencillo para que quede bonito en la decoración decoración y ahora por supuesto está muy bueno para comerlo muy bien ya está y ahora luego le vamos a poner también su poquito de mostaza un par de gotitas si luego queréis más la invadurna y yo le voy a poner un par de gotitas así o tres para que queden bonitas y fijaros qué cosa más sencilla para los niños esto le encantan vale no lo vamos a hacer todos los días porque no es plan tampoco de comer tanta grasa pero bueno una vez de vez en cuando no pasa nada mira qué rica divina para una vez para un aperitivo para alguien que venga y no tenemos donde echar mano que a lo mejor no tengamos previsto nada quedamos genial con esto mira divinas deliciosas mira qué bonita han quedado no voy a comer ninguna hora y te voy a comer más tarde así que mira qué cosa más rica bueno que espero que haya gustado esta receta también hoy que os he dejado en la caja de información el link para que llegue al canal de road kitchen que muchas gracias road por tu colaboración y un beso